Está celebrando el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, si es que algo hay que celebrar, pero por lo pronto hay un tema muy complejo que discutir sobre el tema de los pueblos indígenas o los pueblos originarios. Aquí por lo pronto dice el etnólogo Andrés Medina Hernández del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México que desde el siglo XIX hay en nuestro país una política de exterminio a la población indígena ya que es marginada de actividades sociales, políticas y económicas sin olvidar que en México hay 15 millones de personas que pertenecen a comunidades indígenas. Es una cantidad significativa en comparación con otros países de América Latina, pero existen. Según cifras de la ONU, hay más de 5.000 grupos distintos en unos 90 países de indígenas que hablan en conjunto aproximadamente 7.000 lenguas en el mundo. Las comunidades indígenas en el planeta están formadas por unos 370 millones de personas, es decir, más del 5% de la población total, pero la característica de estos grupos es que son los más desfavorecidos y vulnerables. Son, por ejemplo, el 15% de los más pobres entre los pobres. Así que indígena, por lo menos en México, está directamente relacionado con pobreza, con marginación, con migración, con desprecio, ¿no? ¿O no? Y volvemos a la discusión de tiempo. ¿Cómo criticamos a alguien que viste, por ejemplo, huaraches o que tiene el cabello lacio y la piel oscura, oscura? ¿Cómo? ¿Cómo le decimos? ¿Eres un qué? ¿Para qué repetirlo, no? Pues nos queda claro dónde estamos parados realmente con ese tema. Hoy, entonces, es el día. Y otro asunto, ¿no? Pues de ahí venimos, de ahí venimos, de ahí somos, ahí está nuestro origen. Entonces, cada vez que nos llenamos la boca diciéndole a alguien indio o india, pues es como sacar la foto del abuelo, del bisabuelo y del tatarabuelo y decírselos así, ¿no? Habrá claro quien tenga descendencia francesa o sea todavía de ascendencia inglesa y haya nacido por error en este país. Pero en general la mayoría venimos de ahí, de ahí. De alguna comunidad indígena salieron nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. Algunos todavía, nuestros padres les tocó trabajar en el campo. Algunos usaron guaraches, abonaron caña, araron una tierra. Eran indígenas. Son indígenas. Somos indígenas. Son 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 indígenas. Gracias por ver el video.